Tres días después del trágico accidente, donde perdieron la vida decenas de migrantes, un grupo de jóvenes artistas del graffiti tomaron la iniciativa de crear un mural en la barda donde el tráiler impactó esa tarde del fatídico jueves. Pacheco se encontraba en la Ciudad de México cuando se enteró del siniestro y cuando le fue posible vino a Chiapas a ser partícipe de dicha iniciativa. Me tocaba ayer apenas llegué y ya fue que Dark me avisó, no, sabes qué, vamos a estar aquí y allá y pues nos gustaría que estuvieras acá y yo le dije, por supuesto, yo en cuanto llegue le caigo al otro día y aquí estamos. Eric Flores, mejor conocido como Dark, hizo énfasis en que esta intervención nace de la empatía que sienten por las familias de cada una de las víctimas. Bueno, más que nada fue ahora sí que ponernos en los zapatos de los familiares de las personas que perecieron en el accidente, pues ahora sí que al final de cuentas la cuestión de migración no solamente es de uno o dos países que pasan, ¿no? Nosotros como mexicanos también en algún momento emigramos con tal de buscar una vida mejor, una calidad de vida más agradable para nuestros familiares y a veces lo que nos orilla es un poquito la falta o la economía que nos falta en nuestros hogares y en nuestro país. Simplemente es empatizar un poquito con la gente, con sus familiares, porque pues yo también tengo amigos que han fallecido tanto de acá, del Estado, como de otros países al querer buscar el sueño americano más bien, ¿no? Toda la gente lo ha visto de manera positiva y es por eso que estamos realizando el mural. Destacaron que la crisis migratoria es un tema que no hay que perder de vista. A veces las personas que no le dan importancia, si no tienes dinero no vales, pero aquí lo que estamos tratando de recalcar es de que todos somos seres humanos, que pasó una tragedia y pues todos estamos al día a día tras la chuleta y pues la gente no tiene la culpa que en sus países no haya las oportunidades. Acá a veces pues no es fácil decir, es que me voy para otro lado y la gente que lo está haciendo para mí es, son pocas las personas que cumplen sus sueños y que están totalmente entregados a hacerlos y a mí, para mí significa mucho aportar algo ya que estas personas querían cumplir sus sueños y para mí eso vale mucho. Eric contó que en un principio había contemplado en el diseño únicamente un ojo y siluetas negras, pero que poco a poco decidieron ir agregando más detalles. Comenzaron a trabajar el mural desde el pasado domingo y le han dedicado más de 12 horas en plasmarlo sobre esta ruta, a la que ya le denominaron la curva del migrante. Entonces la cuestión de los dibujos en diferentes colores es por la misma cuestión, que no importa de qué raza, qué lengua hablemos, pues en algún momento nos afecta a todos. Pues sobre todo de que aquí no estamos viendo banderas, todos somos humanos y pues no se trata de quién eres, sino la calidad de vida que tú tienes como humano y no pasar desapercibido esto. Cabe destacar que alrededor de 10 jóvenes participaron en la creación del mural, además de los vecinos que se han sumado para arreglar el lugar y mantenerlo con veladoras para los viajeros. Realmente esto no tiene un fin de lucro, pues yo traje material, hubo gente que también aportó aquí material para poder realizar un poquillo más el mural y pues aquí los amigos de acá de la colonia que vinieron hicieron el rótulo y pues ellos tenían más facilidad, creo que ellos se dedican a lo del rótulo y fondearon un poquito más la pared de blanco porque estaba deteriorada por las manchas del accidente. Claro, ahora sí que es un homenaje para los que ya no están con nosotros y se han quedado en el camino más que nada. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.